¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es un gusto para mí poder participar en este maravilloso congreso virtual de liderazgo femenino. Gracias por poder sumarte y ser parte de esta maravillosa red de mujeres líderes de las Américas. Agradezco a la Fundación Ciencias de la Documentación por la posibilidad de participar el día de hoy con este tema que a mí me apasiona, Freely Woman, 7 claves de una mujer que influye. Y te cuento un poco por qué el tema y quién soy. Durante 25 años participé en el ámbito público de mi país. Fui legisladora federal, presidenta del Instituto Jalisciense de las Mujeres y tuve a mi alcance la fortuna de conocer a muchísimas mujeres que inspiraron mi vida, desde los diferentes ambientes social, económico, empresarial, político, cultural, deportista. Y entonces, hace algunos años, cuando decidí fundar mi grupo consultor y dedicarme al ámbito de la formación, de la capacitación, de la capacitación, del liderazgo femenino, pensaba mucho la importancia de que las mujeres participemos activamente, de que no seamos una más en nuestra empresa, en nuestra familia incluso, en nuestro negocio, en el ámbito político, en cualquier lugar. sino que las mujeres asumamos el compromiso que tenemos de levantar la voz por otras personas, de decir lo que pensamos, de expresar lo que creemos, porque en muchas ocasiones no todas tenemos esta posibilidad de hacerlo. Como te compartía, después de haber estado en la vida pública de mi país y ahora participar desde mi trinchera, dando conferencias, talleres, coaching, colaborando con diferentes organizaciones de empresarias, de empresarios, de mujeres, me doy cuenta que las mujeres tenemos que abanderar causas, que tenemos que levantar la voz. Pero para lograrlo, primero tenemos que confiar en nosotras. Primero tenemos que trabajar en nuestro liderazgo personal, porque no podemos dar lo que no tenemos. Y es así que hace un año aproximadamente, en un proceso vacacional, me senté a pensar en qué cosas me han ayudado a mí para desarrollar mi liderazgo y que podría compartir con otras mujeres como tú. Y fue así que nació Freely Woman, 7 claves de una mujer que influye. Freely Woman, debo decirte, es un proyecto online a través del cual tengo una comunidad, comparto podcast, audiolibros, frases, hacemos talleres, reuniones de networking. Pero Freely Woman es esa mujer libre, esa mujer que quiere ser feliz, esa mujer que quiere lograr sus sueños, esa mujer que como tú, quiere dejar huella y trascender en la vida. Entonces desentrañé estas 7 claves que hoy te comparto. La primer clave es ve el futuro que quieres tener. Desde muy joven, supe que quería hacer algo importante en la vida de mi país. Y entonces me sentaba frente a un ventanal en la casa donde vivía e imaginaba cómo sería cuando tuviera 20, 30, 40 años. La primera clave que hoy te quiero regalar es muy poderosa porque va a ser ese faro de luz que va a guiar todas tus acciones. Es decir, plantea, visualiza hacia dónde quieres ir, cómo te quieres ver en 5, 10, 15 años. Con todo el lujo de detalles. No escatime. Y aunque pienses que para otros quizás podría ser algo no tan importante. Si para ti es importante definir en la oficina que quieres estar, en el carro que quieres tener o la actividad que quieres desarrollar. Si quieres, si eres una mujer política y quieres ser diputada, legisladora, si eres una mujer empresaria y quieres participar en una cámara. O en tu familia incluso, en tu ámbito personal, si tú quieres ser soltera o si quieres ser una mujer que forme una familia, tenga un hogar. Todo eso tienes que especificarlo en tu visión poderosa. Entonces, la primera clave, ve el futuro que quieres tener. La segunda clave, y que esto es una recopilación de leer, de analizar vidas de muchas personas, de mujeres que son líderes, que son influyentes, que hoy toman decisiones en los diferentes espacios. Es precisamente esta segunda clave, sé persistente, perseverante y alcanza tus metas. No es posible que querramos desarrollar un proyecto y de la noche a la mañana ya lo tengamos hecho realidad. Todo lleva su tiempo, lleva su proceso, lleva su esfuerzo. Hoy estamos viviendo una situación inédita y quizás hoy tenemos que perseverar y ser más pacientes que antes. Porque hoy tenemos un escenario que jamás pensamos que podríamos llegar a tener. La perseverancia es una gran virtud. El permanecer trabajando continuamente por alcanzar esa meta, por alcanzar ese sueño que tú deseas, es algo que todos los días tienes que estar avanzando. Tú, si quieres ser una mujer que influye, si quieres ser una mujer que liderea, Entonces no puedes dejar de recordar esa visión de la que hablamos al principio y ponerte metas muy concretas a corto, mediano y largo plazo. Que puedas ir midiendo porque aparte acuérdate de algo, lo que no se mide no existe. Algo que yo he valorado mucho de las personas que han sido mis maestros, coaches, mentores, guías, ha sido precisamente su acompañamiento. Por mejor profesionista que seas, el rango que tengas más encumbrado, siempre vas a necesitar a alguien que te dé contención. Alguien que sea tu espejo, tu reflejo, alguien que te dé tu feedback, que te ayude a identificar si estás en el camino correcto, si tienes que cambiar algunas otras cosas. Claro, al final tú siempre tomarás la decisión, pero esa persona te va a ayudar a caminar, a recorrer ese camino y te vas a sentir acompañada y no te vas a sentir sola. También quiero comentarte que he identificado que en algunas ocasiones llegan personas a nuestras vidas que no precisamente nos aportan cosas positivas, pero que era necesario que vinieran porque algo teníamos que aprender también de ellas. Así que esta tercer clave, rodéate de personas brillantes y aprende, aprende todo lo que te aportan. Ten conversaciones cruciales, escúchalas, obsérvalas. A mí me gusta mucho, por ejemplo, usar una técnica de modelaje de programación neurolingüística en la que a menudo en mis talleres invito a las mujeres a que piensen en esa mujer, que la sugira en esa mujer como la que quisieran ser y entonces traigan a su vida todas esas cualidades, talentos, virtudes que tiene esa líder y que quisieran incorporar en su vida. Entonces, toma todo lo bueno de estas personas y rodéate, por favor, de personas que te sumen, que te aportan, que te construyan. Cuarta clave, si no te funciona, hazlo diferente. En muchas ocasiones salimos de nuestra carrera, si es que tuvimos la dicha o fortuna de estudiar una carrera, un doctorado, una maestría, y no siempre en la vida práctica resulta que es lo que hubiéramos querido estudiar. Entonces, yo te invito a que no sientas frustración, que si de repente tú tenías planeado una meta y no se cumplió, pruebes con cosas diferentes. Yo te comparto, por ejemplo, mi historia. Estudié ciencias de la educación. Al egresar, quería trabajar en una empresa en el área de capacitación, pero cada vez que tocaba una puerta me decían que no, porque mi carrera era para que yo diera clases. Y entonces, muchos años, sentí que lo que había estudiado no tenía valor porque yo quería trabajar en una empresa. Pero con el tiempo, jugando, empecé a participar en un partido político, fuera de mis horarios de trabajo, en las tardes libres, los fines de semana, y cuando menos pensé, me ofrecieron empleo. ¿Y qué crees? Justo fue en un área de capacitación. Entonces, me di cuenta que lo que había estudiado tenía sentido. Que quizás no era una empresa donde yo quería en un principio trabajar, pero que sí era en un partido político, en un área de capacitación, en donde podía compartir todos mis conocimientos y aprendizaje. Con el tiempo, 25 años, imagínate, después de tener toda una trayectoria política, tomé una decisión fundamental en mi vida. Hacer un alto y empezar con un grupo consultor. Es decir, abrirme un nuevo camino a mis 50 años. Está loco, ¿no? Pero he aprendido en este tiempo que cada vez que querramos hacer cosas diferentes, lo podemos hacer. Entonces, no te agobies o no te abrumes pensando que si no está funcionando tu negocio, que si no está funcionando tu carrera, si no está funcionando tu proyecto que habías decidido, piensa desde fuera, con una mirada, como si fueras una tercera persona, qué cosas puedes hacer de manera diferente. O cambiar de giro, o cambiar de actividad, o simplemente retroalimentar también con otras personas y hacer cosas distintas. Cuarta clave, entonces, si no te funciona, hazlo diferente. Quinta clave, descubre la gran persona que eres. Ya lo decía al principio, no podemos decir que somos líderes si no confiamos en nosotras mismas, si no trabajamos en nosotras mismas, si no identificamos nuestras fortalezas, talentos, cualidades, valores. ¿Qué tiene que ver con autoestima, quizás? ¿Qué tiene que ver con tener un autoconocimiento de nuestra propia existencia? Y aquí te invito a que tengas un diario en el cual día a día vayas registrando todas esas cosas que aprendes y descubriendo cómo reaccionas ante todas las circunstancias. Cuáles son tus valores, cuáles son tus fortalezas. Porque mientras más conocimiento tengas de ti misma, vas a poner más atención en dónde puedes trascender más tu liderazgo. Para mí el liderazgo tiene que ver con una vocación de servicio. El líder, la líder, es la primer persona que se para y abre camino. Queda el ejemplo. Entonces, mientras más se conozca esa mujer líder, mientras más se descubra a sí misma, más va a poder ser una mejor guía, una mejor acompañante y también decidir que si quieres en tu vida y que no. Quinta clave entonces, descubre a la gran persona que eres. Sexta clave, y tiene mucho que ver con esto último que te decía. Elige ir al frente y deja que tu luz brille. ¿Cómo te suena esta quinta clave? Deja que tu luz brille. Ir al frente. ¿Qué es eso? Ser una líder. Y una líder, en toda su extensión de la palabra, es esa persona que analiza, que valora el contexto, que sabe identificar a cada miembro de su equipo, que sabe caminar de la mano con ellas y ellos, y que asume riesgos y toma decisiones. Que a veces no es fácil. Pero esta líder de la que te hablo, esta freaky woman, que elige ir al frente y que deja que su luz brille, es esta persona que con su sola presencia se nota, o que también cuando no está, su ausencia se percibe. Te invito a que no tengas miedo y que elijas ir al frente y que puedas abrir camino a otras mujeres que vienen tras de ti, como lo hicieron seguramente muchas que han ido adelante de ti. Sexta clave, entonces, elige ir al frente y deja que tu luz brille. La séptima clave es una gran sorpresa. ¿Por qué? Porque esta séptima clave tiene que ver con que tú identifiques cuál es tu propia clave, es decir, construye tu propia clave. ¿Cómo has hecho tú para influir en la vida? ¿Qué acciones, qué cosas, qué decisiones has tomado tú en tu vida? Y entonces me gustaría que como si estuvieras ante ese gran escenario, como en una pantalla de cine donde veas tu vida, con mucha claridad, recuerde ese momento en que tomaste una decisión, en que asumiste un riesgo, en que optaste por algo muy difícil, e identifiques cuál para ti es esta séptima clave de una mujer que influye. Repasando entonces, tenemos que Freely Woman, siete claves de una mujer que influye, tiene que ver con todos esos talentos, cualidades, virtudes, actitudes, que tú como líder vas asumiendo en la vida. De repente pensaba yo en estas mujeres que han sido líderes de la historia. Una princesa Diana, una madre Teresa de Calcuta, Coco Chanel, ¿quién más te gusta? Michelle Obama, Angela Merkel, tantas mujeres que seguramente tienes a tu alrededor y que tal vez no te habías dado cuenta que están influyendo en la vida de otras personas. Yo quiero invitarte a que tú hoy te pongas en este lugar y decidas ser esa mujer que influye. Porque las mujeres que influyen encuentran en el amor propio y hacia los demás la realización en su vida. Porque las mujeres que influyen con sus acciones inspiran a otras personas. Las mujeres que influyen son capaces de transformar su vida y la de su entorno. Las mujeres que influyen son inspiración para otras personas. Eso quiero invitarte hoy. Con esto quiero dejarte. Con esta idea de que tú hoy asumas el control de tu vida y decidas ser una mujer que transforma. En una sociedad post-COVID, en un mundo post-COVID que ya cambió, que es otra la situación que hoy viviremos, se van a necesitar seguramente mujeres fuertes, decididas, firmes, convencidas de hacer los cambios que se requieran hacer. en nuestros países, en nuestros negocios, en la educación, al interior de nuestra familia. Hoy, la invitación que yo te quiero hacer con esta conferencia es a que te convierta en esa inspiración para jóvenes, para adultos, para las personas que tienes a tu alrededor. Las mujeres que influyen hacen no solo que su vida sea mejor. Y hoy es esto lo que quiero compartirte, lo que quiero transmitirte. Esta información que viene de una mujer que es mamá, que fue política, que hoy es empresaria y que día a día trabaja para mejorar como ser humano y como persona. y cuando pienso en todos los retos que yo he enfrentado en mi vida, que te comparto hace tres años, inclusive tuve una situación de salud muy delicada, lo que más me ha impulsado a salir adelante es pensar en esos proyectos que quiero hacer para trascender. Cuando escribí mi libro La aventura de la vida, relatos de una mujer en la política era cuando sentía que la vida se me acababa. Y entonces, justo en ese momento, mi reto más grande fue pensar en futuro, tener un proyecto ambicioso, porque eso me iba a permitir salir adelante. Y así fue. Hace un año que escribí este e-book que quiero obsequiarte, te voy a dejar aquí al final mis datos para que me contactes y con mucho gusto te voy a enviar mi e-book Freely Woman 7 claves de una mujer que influye. Precisamente lo pensé en que nos reconozcamos las bellas mujeres que somos, las fuertes mujeres que somos, las valientes mujeres que somos, las guerreras que somos. Porque sé que yo no soy la única que ha pasado por situaciones adversas, difíciles, porque sé que como yo, seguramente tú que estás atrás escuchando este tema, ha sido una vida difícil. Pero hoy te invito a mirar con optimismo, con amor, con pasión este mundo por venir. porque deseo que tú te conviertas en este faro de luz que va a iluminar la vida a otras personas. Y entonces, cuando veas pasar tu vida hacia atrás, simplemente te sientas satisfecha de todo lo que has logrado. Espero que esta conferencia te haya gustado. Me encantaría poder seguir en contacto contigo y poder compartir más toda esta información que estamos generando en esta maravillosa red. Agradezco nuevamente a la fundación, a la red de mujeres líderes de las Américas y espero poder compartir pronto contigo algún otro tema. Te invito a seguirme a través de mis redes sociales y a contactarme para obsequiarte el IDU. y recuerda no permitas que nadie decida por ti. Tú eres la única que puede transformar tu historia. Hasta pronto. ¡Gracias!